¡Hola, amiguitos! ¡Bienvenidos a nuestro programa en donde vamos hoy a... ¡Aquí vamos, Amores! ¡Sí! ¡Qué emoción! Para los que no me conocen, yo me llamo Mila. ¿Tú cómo te llamas? Amelia. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos. Amelia y Carlos, ¿qué ingredientes necesitamos para hacer los jabones? Necesitamos aceite y colorante y jabón. Y un pote de esto. No lo puedo sacar porque mira. Y esto es para meter los jabones adentro. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Aceite de oceán? ¡No! ¡Aceite de esto! ¡Mira, mira! ¡Aceite esencial! ¡Que huele rico! ¡Sí, verdad! Ok, ¿qué más? No sé, Mila. ¿Aceite? ¡Que huele rico! ¿Qué más? ¡Sí! ¡Y también esto para meter el jabón, la lavanda y flora que la metieron seca! ¡Uuuh! ¡Y este pote! ¡Oh, ok! ¡Perfecto! Ok. ¿Cuál es el paso número uno? Ya, tienes que cortar los jabones primero. ¡Oh! ¡Muy buena idea! ¿Y si no los corto yo? No, te vas a cortar los dedos y tienes que ir al hospital. ¡No! ¡Me muero! Ok. ¡Mamá! ¡Mami! ¡Mamá no me escucha, ya vuelvo! ¡Esperen! Hola. ¡Estás en la cámara! ¡No nos podemos ver! ¡Mila! ¡Tenemos que grabar! ¡Mila! ¡Mila! ¡Mila, quítate! ¡Ay! ¡Pero yo quiero aparecer aquí todo el tiempo! ¡Pero quiero aparecer aquí todo el tiempo! Ok. Ok. Mira, tienes que cortar este jabón en cubitos. ¡Oh! Ok. Ok, eso ya lo hizo mi mamá. Y ahora, ¿cuál es el otro paso? Eh, lo tienes que poner aquí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué interesante! ¡Sí! ¡Ay! ¡Espera, espera! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Qué puede pasar si tenemos todos esos cubos allí arriba? ¡No es explotar! ¡Ah! Ok. Vamos a ir poniendo de a poco. De a poco. Sí, de a poco. Sí, ya lo podemos bajar hasta aquí. Estos cuatro pillas. A ver. ¡Ah! Ok. ¿Y ahora qué? Lo tenemos que poner en el microondas. ¿Por cuántos segundos? Porque cuarenta y seis segundos. ¡Oh! Ok. Vamos a probar. ¿Listo, chicas? ¡Sí! Ok. Mira. ¿Ves? Mira. Yo puedo agarrar el cubo. Mira. Lo tienen que poner un poquito más en el microondas. ¡Oh! Echaste tres. Tres, 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 cuatro, dos, tres, cuatro, cinco. Luego, como ya le eché eso, ahora le voy a echar la lavanda. ¡Oh! ¡Oh! Me encanta la lavanda. ¡Oh! ¡Qué delicia! Le metemos esto. Le meto en este aceite. Le meto en este aceite de coco. Dos gotas. Una, dos. Ok, yo le metí eso, es suficiente. Ahora le he hecho esto. Muy poco jabón. Hasta aquí. Mira, no tengo que hacer esto comiendo. ¡Wow! ¡Qué divertido! Huele muy bien. Muy bien. Ok. Ahora lo que hacemos es... Primero, ahora lo vamos a hacer revés. ¿Tú te bañas? ¿Sí? Amelia, ¿tú te bañas? En las noches. ¡Ah! Ok. ¿Vas a hacer seco? Ahora, miren, lo voy a... ¿Cuál quieren? ¿Le echo el de la lavanda o le echo el de las rosas? ¡Rosas! Ok. ¡Una, dos! ¿Qué opinas tú? Dile a los amigos qué opinan en los comentarios. Ok, amigos. ¿Cuál quieren? ¿Rosa o...? Lavanda. Creo que dirían los dos. ¿Ya le echo dos? Ahora le echo a este. Uno, dos. Ok. Ahora. Ahora, cualquier. ¿Morado, verde o amarillo? ¡Morado! ¡No, verde! ¡No, morado! Como mi ropa, morado y verde. ¡No, morado! ¡No, morado! Pero no te veo el morado. Dos. ¡Ay! ¡Mis lazos! Tres. Cuatro. ¡Ah, sí! ¿Y esto de la mariposa aquí? Cinco. Ahora le echo el anaranjado. El japón ahora, miren. Ahora, lo mezclamos. Lo mezclamos. Oye, ya quiero bañarme con ese jabón. ¡Qué emocionante! ¿Tú te vas a vender con ese jabón? Sí. Sí. Ok. ¿Y después de esto, qué hacemos? Lo vamos a vender, Mila. ¡Contigo! Yo sé, pero digo, si hay que meterle a alguien en el refrigerador. ¡Sí! ¡Ah! ¿Por cuánto tiempo? 20 minutos. Mira, Mila, ya están listos. ¡Ya están listos! Ok, es hora de sacarlos. Es hora, mira. A ver, uno por uno. El mío es primero, Mila. Ok. A ver, enséñaselo a tus amigos. ¡Mira! A ver, más bien cada la cámara. Si quieren ver, si quieren ver más, más videos de nosotros, de Art & Craft y de Cocina, tienen que darle a la campanita y suscribirse. Sí, eso es cierto, amigos. No se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube y darle a la campanita. A ver, Carlos, enseña el tuyo. No, pero más cerca. Eso, ¡guau! ¡Muy delicioso! ¡Chao! ¡Los vemos en la próxima! ¡Chao! ¡Los quiero! ¡Chau!